Mujeres empoderadas en un cambio social demuestran día a día que es posible Ser profesional Romper las cadenas de una ideología que cree que el hombre es superior Combinar mi formación académica y mi vida familiar Promover una lucha que reivindica mis derechos como mujer y ser humano Lograr una verdadera equidad de género es responsabilidad de todos Hemos avanzado mucho, pero aún hay brechas por romper, la lucha sigue